Yeah, alright Nadie es lara o de beat Y yo lo sé, sé que ya no somos de tu coro Así que si por la calle nos ven Quiero que se lo cuenten a todos Que estamos puestos pa' Dios Y yo lo sé, sé que ya no somos de tu coro Así que si por la calle nos ven Quiero que se lo cuenten a todos Que estamos puestos pa' Dios Es que no hacemos locos, te deshacen Será que ya eso nos no complace Buscamos diversiones de otra clase Que solo Jesucristo satisface Dime tú, cuando la nota baja ¿Cómo es que te sientes tú? Cuando las mujeres se van a solas, quedas tú Cuando la noche de maldad acaba y la Grey Goose Dime cómo quedas tú Eh, pana piensa que mueres en cámara lenta Piles de goceos, mujeres y panas, pero andan detrás de tu cuenta Muchos no se dan de cuenta que Jesucristo ya está a la puerta Es necesario de que te arrepientas, brillas todos los pacos si él entra Aquí nos buscamos como dice Mateo CW3 No bregamos con capos porque espirituales son nuestras con él No me digas que tú si yo no, porque con Dios coroné No necesitamos blood, letra el Salmo 23 Yo lo sé, sé que ya no somos de tu coro Así que si por la calle nos ven Quiero que se lo cuenten a todos Que estamos puestos pa' Dios Yo lo sé Que es que ya no somos de tu coro Así que si por la calle nos ven Quiero que se lo cuenten a todos Que estamos puestos pa' Dios Pop and bottle Hunted by thought Nothing's changed The same old love Pues mi vida sigue aquí vacía Como la botella pero aún está bien fría Así me trató este mundo pana Me masticó y me escupió como si fuera nada Jesús fue quien me recogió Él me lavó, me calzó un hombre nuevo, él me dio Así que de aquí no me voy a quitar Hasta la muerte en nombre de aquí estoy a proclamar Ellos cantan de la funda y parran de la mole y la placa de Tony Montana La croque borra la cara Que lo tienen, todo más no pasa nada Ellos hablan violento y no solo violento Violente que muere, rebanda los cielos Alianza el trono Así que yo vengo a buscar primero El reino de los cielos verá como todo camina en progreso Y yo lo sé Sé que ya no somos de tu coro Así que si por la calle nos ven Quiero que se lo cuenten a todos Que estamos puestos pa' Dios Y yo lo sé Que es que ya no somos de tu coro Así que si por la calle nos ven Quiero que se lo cuenten a todos Que estamos puestos pa' Dios As sorrowful But always rejoicing As poor But making many rich As having nothing But yet possessing everything From the world music You know what it is Madiel Lara Madiel Lara Madiel Lara on the beat KM 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 KM